Saber como conseguir todo esto gratis, ya sabéis que lo que tenéis que hacer principalmente para tener absolutamente todo esto gratis es dejarlo Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Adobe en la nueva actualización de la nueva zona de mapa, las nuevas mascotas Tengo un hype tremendo, no se si va a caer el servidor o que va a pasar porque justamente acaban de poner ahora mismo la actualización Bueno chicos voy a darme prisa, sabéis que quiero traer el vídeo lo antes posible para que todos los que no habéis podido entrar todavía podáis disfrutarlo Entonces deciros como siempre que me sigáis en mis redes sociales, que los tenéis por pantalla ahora mismo, que dejéis muchos likes si queréis más información de este tipo Viendo absolutamente todo lo nuevo y que uséis el Starcode de Luli en vuestra compra de Robux que os agradece un montón Bueno, 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 venimos al centro chicos y ya empezamos teniendo el mapa diferente, ¿vale? Diferente porque nos falta la zona donde conseguíamos la licencia de tradeo Ya no la tenemos aquí, ya no está, la han movido y efectivamente la han movido a aquella zona que vimos y que ya os traje en vídeos informativos Bueno, la zona que iba a estar básicamente que es esta de aquí, donde tendríamos la zona de las pociones Una zona, vale, se está cerrando el servidor No podía faltar chicos lo de caerse la conexión del servidor porque de repente cierran para la actualización Cuando la actualización ya estaba puesta, en fin chicos, que lo que estaba diciendo Han puesto la zona de las pociones, aquí puedes poner tu casa, ¿vale? Vamos a poner mi casa para ver el efecto que hace, se ve súper lindo y creo que a partir de ahora la pienso poner aquí Pero ya sabéis que para ponerla aquí tenéis que comprar el slot, que no me acuerdo cuánto Robux cuesta Ya tenemos la zona de las pociones allí, esa zona se ha quedado un poquito vacía, no hay nada Luego tendríamos aquí la nueva zona que tengo un hype por verla, de verdad que me mata Es el nuevo supermercado donde van a estar las nuevas mascotas No sé, oh my god Esta es la zona de entrada, mirad qué bonito ¿Cuánto cuesta? Cuesta 200 Robux Creo que cuesta exactamente lo mismo que costaban las abejas Que de hecho creo que no han desaparecido porque creo que estaba la tetería Vale, solamente que aquí estarán la zona de las mariquitas Y ahí estará la zona de las abejas Me parece fascinante, vale, aquí han hecho el rollo mercado Donde puedes comprar manzanas, puedes comprar el jamón Puedes comprar los batidos Que esto en el vídeo recuerdo deciros que no sabía muy bien lo que era porque se veía negro Pero no, es lo de siempre, puedes comprar perritos calientes Si que me da la sensación chicos de que han cambiado como las texturas O las texturas de las cosas se ve como un poquito mejor Aquí tenemos nuestro pastel de frangüesa Las sandías, el agua Está bastante chula esta zona No sé si hay algo más oculto o secreto que podamos Me voy a meter en esta caseta Porque me puede el hype No sé que hay aquí dentro No se puede entrar, no me digas eso No se puede entrar Y en esta zona de aquí En esta zona de aquí tampoco puedes hacer nada Esta zona de aquí tampoco Aquí van a poner algo chicos Pero eso supongo que lo añadirán Más adelante Luego tenemos esta cosa de aquí Que no sé cómo se llega Voy a intentar entrar así Como el que no quiere la cosa Vale, no puedo entrar así Voy a entrar con una mascota volando Si es que puedo ¿Puedo volar? Puedo volar Vale, vamos a meternos en esta puerta de aquí Antes de conseguir ¿Esto qué es? Está conectado con esta casa No sé exactamente qué es Ostras, vale Y esto es una fuente de agua Bueno, como una catarata por así decirlo Que va conectado todo Ostras, qué guay Me parece súper bonito Aquí tenemos más zonas Vale, aquí tenemos más zonas Que están sin nada puesto Pero realmente no sé qué podríamos encontrar Sinceramente no sé si van a poner algo más Realmente esto se va a quedar así Pero me parece muy bonito Parece, o sea Pensaba que iban a haber más cosas Supongo que más dentro de un tiempo Añadirán más cosas Porque este cambio va a ser permanente Si no lo sabíais Creo que lo han avisado De hecho lo pone en la actualización Que va a ser algo permanente Y aquí abajo Aquí abajo tenemos una zona Bastante curiosa Con unas flechas que nos señalan Hacia arriba Vale, o sea Literalmente nosotros venimos aquí Podemos bajar Están estas flechas que nos señalan En plan, oye, salte de aquí No te metas aquí dentro Que es muy secreto Tenemos esta zona Que no sé qué podrían poner aquí A lo mejor es una pista Para decirnos que aquí va a estar La nueva zona de hacer las mascotas neón Lo digo por el brillante De los cristales, etcétera Pero no tengo idea Bueno chicos Vamos a lo que más nos interesa A todos Que es a conseguir Todas las mascotas Estas nuevas Que es que lo vamos a flipar Muy mucho Yo me he puesto Robux Para comprar absolutamente 50.000 tarros de estos O sea, estoy a top Hay una probabilidad muy... Una entre en 40 No puede ser En 40 En 40 Ah, la he tirado ya Maravilloso O sea, la que acabo de comprar Creo que la acabo de tirar ¡He pillado! ¡He pillado una dorada la primera! Estoy flipando O sea, hay un porcentaje súper bajo Y me acaba de tocar Una mariquita dorada Tengo que decir Que la que más me gusta Es la mariquita normal Es un poco curioso, ¿no? Porque yo creo que Se ha hecho la de diamante Pues con idea de que La que más te guste Sea la de diamante Que también es muy bonita Pero sinceramente A mí la que más me gusta ¡Ostras, qué bonita se ve por la noche! Retiro lo que estaba diciendo La que más me gusta De diamante en este juego Es que absolutamente Todas las mascotas Que son de diamante Se vuelven azul De hecho, ya que estamos viendo esto Voy a aprovechar para sacar Una mascota que tenga de Diamante Para ver si han cambiado No, esa textura no la han cambiado ¿Veis lo que digo? Esta textura de día Es como de espejo Y por la noche se ve negra En esta la han cambiado Y se ve azul Con lo cual estoy en love Estoy en love con estas mascotas O sea, lo han pensado todo Porque que se vuelva negra Es como súper feo, ¿vale? O sea, literalmente La textura de espejo Es muy bonita de día Pero por la noche Hace un efecto de color negro Que no le gusta a nadie Dejadme en un comentario Si estáis de acuerdo conmigo Vale, voy a comprarme Muchísimos tarros Porque la idea de este vídeo Es gastarlos absolutamente todo Para conseguir el máximo posible De mariquitas Tengo que decir también Como estaba diciendo Creo que esta actualización Se va a quedar aquí Permanentemente Y creo que no la van a quitar No me he fijado muy bien Si lo pondrá por aquí En lo que es la información No sé si puedo ver La información del servidor No, no puedo verla Pero creo que al principio Me ha salido eso No lo sé Estoy un poco indeparra Pero creo que va a estar Para siempre Como las abejas No sé cuántos llevo ya No quiero estar todo el rato Comprando Me sabe mal Por los que estáis viendo el vídeo Así que voy a empezar A tirar tarros No creo que haya comprado Muchos de Ah, pues sí he comprado bastantes Pensaba que había comprado menos Pero he comprado bastantes Y vamos a empezar A tirar tarros En busca de una mariquita De diamante Que espero tener muchísima suerte Vale, no ha sido este tiro No ha sido este tiro, chicos Vamos con otra Vale, tengo que esperarme Esto es un poco F Si tengo que decir Porque me tengo que esperar A que termine de comerse El tarro del todo Para poder lanzar otro tarro Con lo cual Pierdo bastante tiempo Vale, otra mariquita normal Tengo que decir Que a mí me gustan muchísimo Las normales Me parecen súper lindas La típica mariquita De hecho me falta Como la que es anaranjada Creo que hay como unas mariquitas Que son anaranjadas Que también son lindísimas A ver Otra dorada Eh, ojito Lulitos Porque me están tocando O sea, llevo dos normales Y dos doradas Se dice pronto, eh Vale Otra más Estoy teniendo la suerte de mi vida Probablemente luego me dejéis en comentarios Pero como tienes tanta suerte Como te están tocando Otra dorada Pero esto que es Pero que está Que está pasando Que está pasando Eh, Lulitos Porque me están tocando Únicamente doradas Estoy flipando, eh Estoy flipando lo más grande O sea ¿Qué está pasando? ¿He hackeado el juego? ¿O qué pasa? No me toca ninguna de diamante, tío Quiero una de diamante Mínimo una Una para yo despedir el vídeo feliz, ¿eh? Only one Una, 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 una No, esta no ha sido Esta no ha sido tampoco Estoy nerviosa, eh Me quedan pocos tarros Puedo comprar más, ¿vale? Eso no es problema Pero, Dios Es que la necesito Necesito verlas todas Y obviamente a todas Les voy a dar poción de volar Bueno, a todas a lo mejor no ¿Qué ha tocado? No veo que ha tocado ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Una normal Pensaba que era una especial No sé si lo he tirado Lo he tirado Por favor, una dorada Por favor, eh Ah, no, de diamante Jolín, ¿por qué estoy diciendo dorada todo el rato? Si es la de diamante la que necesito Si la dorada ya la tengo 50 veces Que me ha tocado De diamante, de diamante De diamante, por favor Solo necesito una de diamante, por favor Quiero ser feliz Me estoy poniendo tensa Creo que en la actualización de las abejas Tuve el mismo problema Creo que me tocaron un montón de abejas Rey Que tengo que decir que ahora no tengo casi ninguna en el inventario Porque yo al final Lo acabo dando todo Y al final no me quedo con ninguna Pero estoy en love Se ven súper lindas ¡Chicos! ¡Chicos! La acabo de conseguir Oh my god Lleva media hora intentándolo Creo que me he quedado con mil robux De 8 mil que tenía O sea, literalmente ¡La he conseguido! ¡La mariquita de diamante! Voy a llorar Voy a llorar, chicos Voy a gastar igualmente lo que me queda Para ver si consigo algo más Pero de verdad Era lo único que me interesaba en la vida Porque digo Es que no me toca No me toca Digo, ¿por qué no me toca? Al final he conseguido mogollón de mascotas De hecho, he tenido que reiniciar el servidor y todo Porque es que no me dejaba ni comprar más Más cosas de estos Pero estoy flipando Es súper bonito todo Ojalá conseguir más realmente para hacer La que voy a hacer de neón 100% Es la mariquita normal Que creo que tiene que molar Molaría muchísimo que se le pusiese Lo rojo De color rojo Porque puede ser Una de mis dream pet de la vida O sea, literalmente Si la veis Pega mogollón conmigo O sea, literalmente Estoy en love Bueno, pues esto es lo que hemos conseguido ¿Vale? Hemos conseguido Una mariquita de diamante Hemos conseguido Un montón de mariquitas Que bueno, no las veis aquí ¿Vale? Estas son las de oro Que hemos conseguido un montón La verdad, para ser las de oro Luego las mariquitas normales Que hemos conseguido también Un montón, chicos Y si queréis saber Cómo conseguir todo esto gratis Ya sabéis que lo que tenéis que hacer Principalmente para tener Absolutamente todo esto gratis Es dejar muchísimos likes En este vídeo Ya sabéis que yo hago sorteos Que siempre estoy repartiendo cosas Con vosotros Si le dais amor a los vídeos Así que dejad muchísimos likes Si queréis que haga sorteos Si queréis que esta semana Haga regalando mariquitas O tradeando solamente mariquitas Sobre todo Que si os portáis bien Yo os voy viendo en servidores Y os voy dando cosas Siempre, siempre, siempre Los que me conocéis de hace mucho Ya lo sabéis Así que nada Si os ha gustado el vídeo De la actualización Suscribidos y esas cosas También deciros Antes de despedir Que voy a ir rápidamente Rápidamente A dónde está la zona de las abejas Para comprobar Si se han ido Y ojo Que se me había olvidado Tengo que darle La poción de volar Y montar A mi mariquita Iba a decir abeja ¿Sabes? Dar de comer Ahí está Y dar de comer Obviamente Alimento a la mascota con esta Para poder montarlo para siempre Vale Y obviamente le vamos a dar también Esta poción Porque yo quiero ver Cómo se ve volando Si le han puesto alas Si vuela con sus propias alas Que es lo que me haría más ilusión En el mundo Efectivamente Vuela con sus propias alas Y es lindísimo Chicos Mirad esto Vale Esto sería la mariquita de diamante volando Y la mariquita de diamante paseando Se vería Like así También como si estuviese volando Se ve súper lindo Tenemos la zona de la tetería Allí enfrente Que de hecho Vamos a mirar Si siguen estando las abejas Porque creo que no han desaparecido Y creo que las vamos a poder tener Bueno que yo De verdad Dejadme en comentarios Que os ha parecido esta actualización A mi me ha gustado mucho la zona Me parece que le faltan cosas De hecho Me atrevería a decir Que van a poner más cosas En un tiempo Y bueno Tenemos nuestras abejas aquí Para confirmar Tenemos a nuestras abejas En fin chicos Espero que os haya gustado un montón Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua Mua